Hola, ¿qué tal, amores? Bienvenidos una vez más a MarTV. Vamos a hablar del capítulo 5 de Top Chef VIP. Pues vimos que la primera eliminada fue Scarlett. Vimos que los participantes Ferdinando, Luis, Horacio, Scarlett, incluida también Jennifer Peña, cocinaron sus mejores platos para no quedar eliminados de la competencia. Los jurados le comentaron a todos los participantes que antes de la prueba de eliminación tendrían una prueba de salvación. Donde dos participantes se salvarían y no irían al reto de eliminación, ya que esta prueba sería en parejas. Vimos que las dos parejas con el mejor plato fueron Ferdinando y Luis y Horacio y Jennifer. Y se salvaron del reto de eliminación la pareja de Horacio y Jennifer. Al final vimos el reto de eliminación en el que perdió la venezolana Scarlett Ortiz y por consecuencia salió eliminada del programa. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber, por supuesto. En los comentarios.